La Escuela de Arte Popular de Río Negro es el programa más federal en materia de cultura. Afianza nuestra conciencia artística patagónica y pone en valor nuestra identidad. Estimula el desarrollo de artistas provinciales. Jerarquiza las producciones de creadores rionegrinos y patagónicos. Ofrece un espacio académico en los municipios para trabajar los saberes artísticos populares. Fortalece las ofertas artísticas municipales y provinciales. Promueve la integración provincial con nuevos circuitos de comunicación para el intercambio. Trabajamos por el orgullo de ser rionegrinos. ¡Gracias!